Ven acá, dame el favor, siéntate aquí. Que tengo que decir... Me siento porque me da la gana. Te sientas porque te llamé yo. ¿Está bien? Dale. Tú eres mi mujer. Ah, bueno. ¿Castala conmigo por las tres cosas? Así mismo. Por la iglesia, por los sirenes y por la imbécil que fui. ¡Venga! Óyeme. Esta noche viene a la cama un compañero de tu hija, ¿está? ¿Un compañero? Un compañero de tu hija, un muchacho. ¿Me vas a hacer el reconsultivo, por favor, de hablarme de frente? Porque a mí no me gusta que las personas cuando hablen me agarren la cabeza. No, 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 no. ¡Levántala! Sí, que... Mira. Que tú eres una mujer. No, 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 espérate, espérate. Eres una mujer. Espérate. Ahora eres un rector. Ah, déjate de gracia. Déjate de gracia. Es que esto no va a acabar muy bueno hoy. Déjate de gracia. Hazme el favor. Hazme, hazme claro. Mira, claro te voy a hablar. No le tengo que estar dando vuelta a las cosas. Ah, bueno. Hazme, hazme. El muchacho viene hoy aquí a la cama. ¿Con permiso de quién? ¿Cómo con permiso de quién? Con permiso de nadie, chico. Tú sabes cómo son los muchachos, ¿no? No, pero eso no es así como así. Eso no es así como tú te figuras. Yo tengo que saber quién es el individuo. Ah, bueno. ¿Qué clase de récord tiene? ¿Cuántas peleas tiene ganado y cuántas peleas tienes perdidas? ¿Qué te crees tú? Bueno, yo no sé. Yo no sé. El problema es que ya yo puse las cosas sobre la mesa. Ya te dije lo que sucedía. Mira a ver ahora. Mira a ver ahora de qué. Yo tengo que saber quién es este. Porque tú sabes que yo no puedo unir a mi familia. Ni tengo, puedo tener un nieto que está en la judía. Porque yo soy un toro, soy un león. Sí. Soy una bestia. Sí. Y mis nietos tienen que ser como yo. Toros, bestias. Ah, bueno. Todos los bestias tienen que ser tus nietos. Claro que sí. Bueno, pues ya lo sabes. Y tú sabes lo que te advierto. No me vayas a dar aquí un espectáculo, ¿sabes? Esta noche cuando venga ese muchacho. ¿Tú sabes? Porque ese es amigo de tu hija. Y aquí en esta casa yo no admito que está... ¿Pero qué es ese muchacho? ¿Cómo es? ¿Cómo que cómo es? ¿Qué cómo es? ¿Cómo es? Si hay otra vez. Es agresivo. No, pero ¿qué va a ser agresivo? Si dice a tu hija que es un muchacho de lo más tranquilo, de lo más afable, de lo más... ¿Tranquilo y afable? Sí, señor. Mejor todavía. Cuando se aparezca aquí lo voy a poner a 20 millas de la casa. Ay, mi mamá. No te atrevas, Bernabé. No te atrevas que ya te lo dije. Ya yo te considero. No me formes nada aquí en esta casa porque el muchacho va a venir y ya, se acabó. Mira, a ver si te rejuvenece. Que yo no puedo seguir viviendo con vieja. Yo ya lo que te voy a decir, lo voy a poner a 20 millas de aquí. Tengo la muñeca hoy. Yo cuando como carnazada me desconfondo. Tengo el brazo prohibido. El brazo. El campeón tirando golpe pero al aire. Y cuando venga me pago con él, donde sea, como sea, pero por donde sea. Y si tengo que pagarme con él, me pago. Y no tengo que pagarme con él, me pago conmigo mismo. Y cuando quiero besar, beso. Me beso, me respregueo y lo que sea. Y yo cuando me salgo otra vez, te mato, fíjate, te mato. Y yo ayer porque te voy a decir, respetame la semigra a mí. Me la respetas. Te la respeto. Pero tiene un sorprendo porque es mío. Ah, bueno. ¿Cómo lo voy a tirar? Ah, bueno. ¡Gracias! Gracias.